Hola a todos y bienvenidos otra vez más al canal, hoy lo que os traigo es una serie de recomendaciones para el día del libro son recomendaciones de un poco de todo, hay fantasía, romance, thriller, así que nada, espero que os guste y que os llame algún libro la atención voy a empezar por un libro que he leído hace muy poquito y os hice una reseña en el canal que es todo lo que nunca fuimos Dalis Kellen que además el último día de este mes, bueno sale publicada la segunda parte que es el final de la biología y tengo muchas ganas de leerlo porque es el final y creo que me va a destrozar un poquito, aunque espero que me alegre también yo sé que la segunda parte la voy a leer, así que este libro ha sido de mis favoritos del año es un libro que trata sobre una chica que tiene ansiedad, pánico, o sea no vuelve a ser ella misma ya que sufre un accidente junto con sus padres y ella es la única que sobrevive y tiene que superar todo ello su hermano encuentra un trabajo fuera, entonces le pide ayuda a uno de sus mejores amigos para que se quede con ella que se quede con su hermana, entonces bueno pues es su mejor amigo accede y se queda con ella ¿qué pasa? que ella ha estado enamorada de él pues toda la vida y al no estar ella bien, estar con él son como sentimientos encontrados además de que él quiere ayudarla pero no sabe cómo entonces creo que igual no ayuda de la mejor manera pero intenta ayudar, sé que no es perfecto pero bueno, es una historia de sentimientos, la autora sabe escribir muy bien las escenas de todo o sea es que escribe tan tan bien que es que es una delicia leerlo, es que os lo tengo que recomendar obviamente en este vídeo tenía que recomendaros mi saga favorita de libros hay muchas pero una de las sagas favoritas que os quiero recomendar es la saga de la calle de los reinos de Morgan Rods es una saga fantástica, cada libro me ha gustado por igual es que me ha gustado muchísimo es que ocurren muchísimas cosas, hay muchísimos personajes y obviamente va sobre reinos, sobre guerras, traiciones, amor y amor, salseo porque es que es como que de repente te matan a un personaje que a ti te gustaba y dices ¿en serio? y no sé, mola mucho, creo que os pueden gustar mucho estos libros y los podéis disfrutar ya están todos publicados en español y son en total 6 libros así que tenéis para rato yo, vamos, los he disfrutado mucho y los tenéis que leer, porque sí, porque sí, porque sí también os quería recomendar un libro que no he visto mucho por aquí por Booktube y es este, que se llama Cero, de Morgan Roddark y es un libro que tiene dos partes publicadas en español, creo que hay otra tercera pero no sé si está publicado o no, es que no tengo ni idea ahí ya yo no me meto, sé que hay dos publicados en español pero os digo, si queréis leeros este y no leer el siguiente lo podéis hacer porque es como que continúa con otro caso, con otra historia básicamente, pero son los mismos personajes ya no me acuerdo muy bien de qué iba, ¿vale? no me acuerdo muy bien de cómo se solucionaba todo o cómo iba la historia porque lo leí hace muchísimo, pero lo quería recomendar porque me gustó demasiado cuando lo leí y bueno, trata sobre un enigmático ladrón, un misterio escondido durante años y un internado elitista en el que nadie es quien dice ser Kyle Bradford es el estudiante más envidiado de Dry Tongue College pero todo cambia cuando una peligrosa sombra empieza a fecharle desde la oscuridad a partir de entonces su vida se desmorona convertido injustamente en el principal sospechoso de los robos que están aterrorizando a la alta sociedad tendrá que demostrar su inocencia y para ello deberá encontrar el verdadero culpable Cero, un delincuente infalible cuya identidad se oculta bajo una máscara de plata lo que Kyle ignora es que su enemigo guarda un secreto por el que está dispuesto a sacrificarlo todo es un thriller vertiginoso y arrollador que no podrás dejar de leer así lo he dicho, vamos, que es que no vais a poder parar de leer está muy guay y ya os digo que tiene muy buenos personajes la autora escribe muy bien y yo ya os digo, os lo recomiendo porque está genial otro de los libros que no podía faltar aquí por supuesto es Alianzas, diría que parentes y léneme pascual porque os juro que yo he disfrutado estos libros un montón me falta de leer el tercero, que ya lo tengo así que espero releer estos dos, o sea, las dos primeras partes muy pronto para ponerme con el tercero, obviamente y bueno, la primera parte es Alianzas, la segunda parte es Encuentros y la tercera se llama Despedidas espero no sufrir con Despedidas porque el título ya es para morir pues aquí nos encontramos con personajes diferentes pero que se van a ir uniendo a lo largo de la historia hay como dos princesas, un príncipe, un trovador y bueno, la oreja ya como que no me acuerdo mucho de los detalles así que quiero volver a releerlos porque me gustaron mucho ya os digo que las autoras me encantan casi todo lo que han escrito lo he leído hay algunos libros que me llaman más que me llaman menos, obviamente pero estos dos juro que los he disfrutado mucho son bastante tochos incluso el segundo es mucho más gordo creo recordar se lean en un plis, o sea, es que me encantan yo os lo recomiendo obviamente que os tenía que recomendar una corte de rosas y espinas más toda su saga de libros, obviamente una corte de niebla y furia y una corte de alas y ruina y bueno, estos tres libros me encantaron me gustaron muchísimo el segundo es mi favorito y no os voy a decir mucho porque es que ya sabéis de qué va, obviamente así que... me da mucha pena de verdad tenerlo aquí porque digo mucho de menos a todos los personajes y quiero releer la saga de Tron y Cristal ya tengo el primero y el segundo desde hace mucho que los tengo por ahí y no los he leído así que los tengo que leer para ir terminando os voy a recomendar un libro así como romántico este libro está dentro de una serie que se llama la serie de los elementos de Brittany Cicherry de momento son cuatro ¿vale? publicados en español y los cuatro los he leído y me han gustado mucho salvo el segundo que quizás no me gustó tanto pero los demás me han encantado os enseño este porque bueno fue casi de los últimos que he leído porque me leí este y el tercero y el primero lo leí hace muchísimo que me encantó también que se leen en nada o sea, es que una vez que lo empiezas te enganchas porque es como que no sé cómo decirte es tan cercana hablando o sea, vamos es tan cercana describiendo todo y los diálogos y demás que es que te lo lees de una sentada y para mí o sea, son los mejores libros para sacarme de un bloqueo lector es tan genial son fáciles de leer la trama es muy sencilla pero a la vez es muy bonita muy sentimental tiene drama y ya pero bueno en resumen os voy a leer la sinopsis porque así voy un poco más rápido y no se hace muy largo el vídeo este libro trata sobre Graham que es un escritor de éxito pero está atrapado en un matrimonio infeliz y nunca ha conocido el amor de verdad hasta que Lucy una joven florista llega a su vida poco a poco la gravedad ejercerá su poder de atracción y Lucy sanará las heridas del pasado de Graham la sinopsis es como a mí ninguna parte de todo lo que ocurre porque mucho más salseo obviamente yo creo que os va a gustar así que yo os lo recomiendo y ya me diréis si lo leéis o no o si os llama la atención también os quiero recomendar la biología de Paula Ramos la biología firmada Abril porque es una biología súper entretenida que engancha también mucho Paula la verdad que es que de una forma que te atrapa y además es muy sencilla y trata sobre Abril que te va contando o sea desde su niñez hasta que se hace mayor todo por lo que pasa que son muchas cosas muy salseantes pues de novios yo que sé desamores amistades tiene de todo la verdad estos libros y yo creo que son no sé bastante bonitos y creo que os pueden llegar a gustar a mí me han gustado mucho y por eso os lo recomiendo pues son unos libros bastante juveniles pues si os queréis animar ya sabéis y por último había añadido estos libros de aquí que bueno tienen reseñas de todo tipo pero es que yo los disfruté mucho cuando los leí así que yo los voy a enseñar son dos os enseño bueno estos dos porque a ver hay un tercero pero que si no leís el tercero tampoco pasa nada ¿vale? a ver me gustó pero no fue para tanto como estos dos para mí la verdad y son los libros de quien mató alex de Janet G.S y son libros que es que te los lees en un plis porque la premisa es de una chica que de repente recibe un mensaje de Facebook y el mensaje viene de parte de un chico que es que está muerto y tú te quedas como ¿what? ¿qué hace? ¿os sabéis bien? no sé es que te quedas como como la protagonista ¿no? entonces parece ser que pues ella puede contactar con Alex ¿no? que es el que murió toda la trama gira en torno a Alex y no sé es muy interesante porque es como que todo surge muy prisa y mucha acción y no sé es que se lee ya os digo que yo me los leí en un plis porque no podía parar de leer son súper adictivos y me gustaron mucho la verdad o sea están súper bien así que yo os lo recomiendo mucho 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 y nada que este es un vídeo muy muy sprex pero bueno muy sprex y nada que espero que os haya gustado mucho ya me diréis si pues os ha llamado algún libro la atención si queréis saber más sobre él ya os digo que os voy a dejar por abajo toda la información que tenga sobre esos libros o sea vídeos o reseñas del blog que tenga os lo dejaré todo ahí abajo y nada más que muchas gracias por estar ahí por verme y os dejo todas mis redes sociales abajo por si me queréis seguir y nada más que nos vemos en un próximo vídeo esperemos que el próximo lunes o bueno o cuando se pueda así que nada un besazo adiós chau 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 quez chau 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 chau